Recuerden caseritos, primer y tercer sábado de cada mes, les esperamos. Consuman productos sin químicos, productos agroecológicos que estamos entregándoles aquí en el mercado de la tierra del Kumandá. Donde pueden adquirir productos sanos, limpios de nuestra tierra. Les invito a que vengan al mercado de la tierra del Kumandá. Vengan, no se olviden de traer su canasto. ¡Suscríbete al canal!